Música Pues claro, es la primera edición a la que vengo, he estado en Vitoria, es un festival fantástico, por lo que he visto, ya estar en el Romea, en este espacio tan alucinante y con unas salas tan estupendas, ya es algo diferente, parece un festival de cine, veremos que tal la proyección del capítulo esta noche y la fiesta, las copas de después, que claro que también es importante. Barrio Sésamo Seis hermanas A muchos, a muchos, tengo la suerte ahora de currar en la serie con Kitty Manber, que hace de mi madre, con Vicky Peña, que hace de ama de llaves de las Loigorri, admiro a muchísimos, especialmente a los actores mayores, a los que han hecho carrera, a los que llevan 50 años luchando, y dentro de los actores mayores, a las actrices más todavía, que lo han tenido más complicado. Un desastre. Adaptada a Internet y a las tablets y a los ordenadores, adaptada, diferente. ¡Gracias!